Estamos ya en nuestra cabina para los que nos siguen en televisión, estamos agradeciendo a esta hora la visita de la doctora Patricia Suárez, subgerente de control del sector salud de la Contraloría General de la República. Doctora, muchas gracias por su visita aquí a RCR. Buenas tardes Lizardo, a ti y a tu distinguida audiencia. Bien, el motivo de su presencia, y agradecemos nuevamente, es porque quisiera que nos explique, porque recientemente la Contraloría ha hecho un trabajo muy importante en donde se han evidenciado unas carencias en el servicio de salud, tanto en Lima como en diversas regiones. Explíquenos de qué se trata todo este trabajo que ha hecho en este aspecto la Contraloría. Bueno, el 23 de noviembre hemos emitido el informe consolidado del operativo nacional en los establecimientos de primer nivel de atención del país, donde hemos intervenido en 1.878 establecimientos de salud en todas las regiones del Perú, con 875 auditores de la Contraloría General de la República, altamente capacitados y con mucho compromiso, donde se han evidenciado pues una serie de hallazgos en diversas materias, ¿no? Como equipamiento, infraestructura, recursos humanos, ¿no? Y también cómo se dan las atenciones en las urgencias y emergencias en este primer nivel de atención. Ha sido, bueno, se sabe pues lamentablemente que no está bien los niveles de atención en salud, se pedía incluso que se declare en emergencia todo el sistema de salud. ¿Qué ha encontrado específicamente la Contraloría, por favor? Bueno, es importante saber, todos los peruanos debemos saber que tenemos 9.500 establecimientos de salud a nivel nacional. El 95%, 9.012, son establecimientos de salud del primer nivel. Dentro del primer nivel hay las categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, siendo el 1.4 el de mayor resolución dentro del primer nivel, que son los centros maternos infantiles. El 50% son nivel 1.1, lo que denominamos las postas, donde no necesariamente hay médicos. Podría que haber, pero no está, digamos, como obligatoriedad contemplado en la norma técnica. Sin embargo, hay otras condiciones que, por ejemplo, sí están contempladas como obligatoriedad en el nivel 1.4, que es el más complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos intervenido en el 20% de estos establecimientos de salud, conservando la misma proporcionalidad. El 87% casi se encuentran en los gobiernos regionales, el 5% en la salud, 5% en el MIS. Entonces, conservando la misma proporcionalidad, hemos intervenido en 1.878 establecimientos de salud, recogiendo información de 1.836. Y esa es la información que estamos colocando llave en mano en los tomadores de decisiones a efectos que se superen estas situaciones adversas o riesgos que hemos identificado, que básicamente afectan el derecho a la salud, que tiene que tener calidad, oportunidad, seguridad y sobre todo dignidad para todos los peruanos. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado, por ejemplo, estábamos nosotros analizando que cada nivel de categoría está asignada con un presupuesto? Y sobre todo en las regiones es donde se han presentado mayores problemas. Se ha cumplido recientemente la aprobación del presupuesto general de la República, que ya se designó para esos centros de salud de primer y cuarto nivel. ¿Pero cumplen con todos los requisitos para recibir ese dinero asignado? Excelente pregunta, Lizardo, y sobre todo muy importante, porque la categorización es de obligatorio cumplimiento para todos los establecimientos de salud y garantiza que todas las condiciones necesarias para brindar una abstención adecuada, no solamente para brindarla, sino para recibirla, se garantiza. Y en ese sentido están categorizados como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. A cada nivel se le asigna un presupuesto en función de esto. Evidentemente es mayor presupuesto a mayor nivel. Y sin embargo encontramos que 43% de los establecimientos de primer nivel visitados no tienen categorización vigente. Esto es como decir que el 43% de los choferes de Lima o del país no tuvieran brevete. Es decir, no se garantiza exactamente que el nivel que ostentan ofrece las condiciones que establece la normativa técnica. Sin embargo, reciben el presupuesto como es categorizado. En la categoría que ostenta. Entonces, en ese sentido, y conversábamos eso contigo, que has hecho un análisis muy correcto, es necesario un sinceramiento. Si realmente es 1.1, si realmente es 1.2, si realmente es 1.3, 1.4, o no lo es. ¿Y eso va a cargo de quién, doctora? Bueno, el Ministerio de Salud es el ente técnico rector y las direzas y gobiernos regionales, las direzas, están en la obligación de supervisar y verificar la categorización que debe realizarse cada tres años por normativa. Pero hay establecimientos de salud que no la tienen vigente, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje? Casi en el 50%, es un 43%. Y definitivamente esto coloca en riesgo la atención de las necesidades de la población cuando acude a un establecimiento de salud. Eso en materia, digamos, de lo que es la categorización, que es algo básico, ¿no? Pero en materia de equipamiento, por ejemplo, nosotros en los 1.878 establecimientos de salud encontramos solamente 621 ambulancias. Y 73%, con lo que 73% de los establecimientos de salud no contarían con ambulancias. Pero estas 621 ambulancias tienen casi un 30% que están en operativas. Y tú sabes que la ambulancia es fundamental en el primer nivel porque todos los establecimientos de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, deben atender, deben dar los cuidados iniciales de la atención de emergencia. Evidentemente, como es un primer nivel, no tiene la capacidad resolutiva, probablemente que requiera una prioridad 1 y 2, y va a requerir trasladar ese paciente. Entonces requiere tener una ambulancia. Pero debe ser trasladado el paciente en condiciones adecuadas. Si no la tienen, ¿qué va a ser trasladado? En taxi, en mototaxi. Nosotros ya hemos tenido un informe de control posterior en ese sentido donde lamentablemente un neonato falleció precisamente por las inadecuadas condiciones de traslado. Algo tan simple. Entonces nosotros también estamos poniendo esta información que se ha tomado de la muestra donde se evidencia que no solamente es que no hay ambulancias, sino que también están inoperativas. Y la prevalencia, como tú muy bien lo dices, es en gobiernos regionales, dado que el 87% de los establecimientos de salud del primer nivel son de los gobiernos regionales. Así es, doctora Suárez. Y otro dato también que, según el informe que nos han hecho alcanzar, y preocupante también, es la carencia en servicios de salud que se ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, el Estado en los servicios básicos. Hay centros de salud que no cuentan con servicios de electricidad, agua y desagües, ¿no? Los servicios básicos son fundamentales, pero sin embargo nosotros hemos entrado para verificar porque la bioseguridad es, digamos, lo esencial en un establecimiento de salud y debe, debe, es un mandato que debe de contar todos los establecimientos con todos los servicios públicos básicos. Sin embargo, casi el 37% no cuenta con la totalidad, pero hay un preocupante 5%, es decir, casi 96 establecimientos de salud de la muestra que no cuentan con ningún servicio público básico. Entonces, esto realmente requiere una acción inmediata porque no podemos tener establecimientos de salud con categorías, ¿no?, de ninguna naturaleza que no cuenten con servicios de salud y a la que la población podría acudir y evidentemente estar en riesgo de no recibir una atención como corresponde. Ahora, hay centros de salud, por favor explíquenos, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, que están a cargo de los gobiernos regionales, no directamente del Ministerio de Salud. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Nuestro Sistema Nacional de Salud es un sistema fraccionado, pero tiene un ente técnico rector que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y tiene, pues, está a cargo los gobiernos regionales, el Ministerio de Trabajo también a través de E-Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Nosotros hemos entrado en todos los establecimientos de salud de todas las entidades, de todas las instituciones y se ha comunicado debidamente a todos los titulares de los ministerios a cargo a efectos de que tomen acciones, ¿no? Porque, este, independientemente de que este sistema sea fraccionado, esto tiene que ser transparente para la población. O sea, los servicios tienen que darse en igualdad de condiciones adecuadas, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar si esto no sea una solución? Ya la Contraloría ha hecho su trabajo, presenta el informe, ¿a dónde? ¿Cuál es el proceso, doctor? Bueno, la Contraloría General de la República realiza diferentes tipos de informes. Este es un informe de control simultáneo en el cual solamente advertimos riesgos de que algo pueda pasar. Cuando estos riesgos no se superan como corresponde, ya se identifican responsabilidades en funcionarios o servidores públicos, lo que se denomina un control posterior. Entonces, estamos advirtiéndole a los gestores de salud, a todos, las condiciones en las que están cada uno de sus establecimientos de salud para que superen estos riesgos. Sin embargo, es importante señalar cuál es el papel que cumple el primer nivel de atención. Tiene un papel de contención de la demanda para que el segundo y tercer nivel no se congestione. La Contraloría viene trabajando arduamente en el sector salud alineado con los objetivos de la Contraloría, que es el control de los recursos públicos, y en un objetivo absolutamente misional de cara del lado del ciudadano, del lado del paciente que acude. Y lo que vemos es que los hospitales de segundo y tercer nivel están altamente congestionados. Seis veces más congestionadas las emergencias de segundo y tercer nivel de atención con patologías que podrían atenderse en el primer nivel, como son la faringitis aguda, por ejemplo. La principal causa de atención en las emergencias, por ejemplo, de Lima Metropolitana, son las faringitis agudas. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer nivel no está respondiendo, porque esa demanda se está yendo hacia el segundo y tercer nivel. Con lo cual, los recursos se desaprovechan y no estamos siendo eficientes en la atención que estamos brindando a la población. Y ahora es una advertencia, se está hablando del fenómeno del niño que va a ocasionar diferentes daños, depende a la magnitud, no solamente en la infraestructura, sino también en la salud. Y si estos centros no están preparados, pues va a ser lamentablemente un caos y una preocupación que se tiene que atender. Y es una advertencia que está haciendo la Contraloría. Sí, estamos advirtiendo a tiempo, también hemos hecho en mayo un operativo, haciendo un establecimiento, por ejemplo, de Piura, advirtiendo, porque era una zona donde evidentemente se podían presentar las consecuencias más graves por el dengue. Y todos sabemos que el fenómeno del niño va a generar definitivamente enfermedades zoonóticas y metaxénicas que deben ser atendidas en el primer nivel de atención. Y si esto no sucede, si esto no se supera, los pacientes van a acudir al segundo y tercer nivel de atención que ya están congestionados, pero además son los más escasos. Ahora, has mencionado algo muy importante, el presupuesto. Ya se aprobó el presupuesto para el 2024, tenemos casi 30 mil millones de soles el otro año para la función salud, es decir, hay un incremento más o menos del 8% respecto de este año. Y pues se requiere también en ese mismo sentido mejorar los entregables que le damos a la población. Y para eso se requieren condiciones adecuadas. Y observamos acá, por ejemplo, que en los establecimientos de mayor nivel del primer nivel, en un 38% no cuenta, por ejemplo, con el coche de paro cardiorespiratorio. O, por ejemplo, un 54% no cuenta con el desfibrilador. Y el 58% no cuenta con electrocardiógrafos. Con lo cual es imposible, pues, atender una atención de emergencia inminente que pone en riesgo a la vida. Y esto tiene que ser superado. Así es. Ahora, doctora, y en cuanto a... Bueno, vemos en Lima una serie de problemas de los pacientes que pugnan por una cita, ¿no? ¿Cuál es la situación de esos centros? ¿Hay información al respecto? ¿Son informados de la cita? ¿También han hecho esa verificación ustedes? Sí, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando todos en esta gestión de la Contraloría General de la República. Estamos permanentemente en los hospitales, que son de segundo y tercer nivel, y también en el primer nivel. Y hemos analizado, pues, los diversos diferimientos. Lo que tú estás hablando es el indicador de diferimiento. El tiempo entre que un paciente solicita una cita y se la dan. En Lima, por ejemplo, hemos encontrado rangos hasta de seis años. O sea, hemos encontrado seis años. Está en los informes que nosotros hemos publicado, seis años, cuatro años, tres años, tres meses, dos meses. Yo me sorprendía a veces a los tres meses, ¿no? Es un rango, ¿no? Claro. Pero es un rango que no es permisible dentro de la oportunidad. ¿Por qué? Porque eso termina en un gasto de bolsillo que el paciente realiza, si es que tiene las posibilidades de hacerlo, o simplemente en una discapacidad o eventual muerte. Lo cual disminuye, digamos, nuestra competitividad porque aumenta los años de vida saludable que estamos perdiendo. Y cada año de vida que perdemos los peruanos, no solamente es la vida, sino que es la capacidad, el potencial, la potencial producción de PBI que tenemos. Entonces, cuando se arruina la vida de un paciente porque no tiene una atención oportuna, no puede producir, y no podemos generar PBI, no podemos generar desarrollo, y por lo tanto no somos competitivos. Por lo tanto, ese es el rol fundamental de la salud. Necesitamos en estos momentos, en este contexto de recesión, estar sanos para poder trabajar, para poder producir, todos, todos. Y creo que el Sistema Nacional de Salud debe estar a la altura de esas necesidades que tenemos. Sin salud no se puede hacer nada, doctor. No hay nada, no hay nada. Bien, doctora, muchas gracias por esta explicación, a este amplio informe de la Contraloría General de la República, dando cuenta, pues, ¿no?, de esta situación crítica que se vive en diferentes establecimientos de salud de primer nivel. Y esto, para que también aclararan nuestros oyentes y televidentes, son los establecimientos de salud a nivel general, ¿no? A nivel nacional. ¿Nacional? Nacional. Llámese también hospitales de la policía, ¿no? Establecimientos de la Policía Nacional, establecimientos de las Fuerzas Armadas, establecimientos del INPE, todo está. El informe está publicado en la página web de acceso a toda la ciudadanía, donde también con nombre concreto de cada establecimiento se establecen los riesgos a los que están expuestos. Porque tenemos fe, y gracias a los periodistas también que ponen en relieve estos temas, de que las autoridades van inmediatamente a trabajar como le corresponde a sus funciones, ¿no? Esperamos, pues, saber la respuesta de la propia Presidenta de la República y del Ministro de Salud, y también de los gobiernos, de los presidentes de los gobiernos regionales que están a cargo de estos centros de salud. Doctora, muy amable por su visita aquí a RCR, la doctora Patricia Suárez, subgerente de control del sector de salud de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, doctora. Gracias, Atilizar. Y felices fiestas. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.